Así es como debemos de trabajar para dejarle a nuestro país un mejor futuro. Estamos aquí en el CAI de la Zona 4, en estas hermosas instalaciones de la Secretaría de Bienestar Social, vacunando a toda la población guatemalteca, desde niños hasta adultos con todas sus dosis. La Secretaría de Bienestar Social ha apoyado al Ministerio de Salud Pública a poner más de 62 mil dosis entre niños y adultos. ¡Gracias!